Tres ministros y seis viceministros que han declarado que no recibirían ningún salario por sus labores durante la presidencia de Nayib Bukele, sí han cobrado al Estado por 16 meses, lo que ha generado un gasto de 462.456 dólares al gobierno. La ministra de Vivienda, Michelle Sol de Castro, la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, el viceministro de Hacienda, Gerson Posada, el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alex Michel Halsbun, y el viceministro de Seguridad, Mauricio Arreaza Chicas, son funcionarios que cobran en alternos. Así como también lo han hecho el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el exviceministro de Hacienda, Óscar Anaya, el exviceministro de Ingresos, Douglas Rodríguez y la exviceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Cindy Portal. Estas personas han recibido del erario cantidades mensuales que van desde los 3.572 dólares hasta los 7.500 mensuales, cuando un ministro, según lo que contempla la ley de salarios, debería de devengar 3.345.15 dólares y un viceministro 2.652.1. Estos funcionarios no son los únicos que han manifestado que trabajan para el gobierno de Honoren. También Yamil Bukele, hermano del presidente de la República, quien se desempeña como presidente del INDES. Este es un informe para laprensagrafica.com.